Clínica especializada a Ciberias, cirugía plástica y estética. Doctor Adolfo León Fontal Grisales, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Contamos con equipos de última generación, certificados por la Secretaría Departamental de Salud. La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del Valle. Es momento de conocer los hechos que traen Horacio Herbedoya en su sección Aquí Entre Nos. Hola, bienvenidos a Aquí Entre Nos. Les recuerdo el correo a bugavision.com, escríbanos y aquí tendré cabida. Un saludo para la gente que nos vea a través del internet, un saludo muy muy especial para todos ustedes. Estamos en el mes del abuelo, ¿no? El mes del adulto mayor, señores. Hay que tratar muy muy bien a los abuelos, señoritas y señores en las casas. Por favor, estamos en este mes que debe ser dedicado a ellos, que lo dieron todo por nosotros. Oiga, cambiemos de tema aquí entre nos. Vimos a los muchachos de San Vicente, del colegio de San Vicente, hoy en la alcaldía, en el colegio mismo, haciendo arengas. Están como, no quieren la jornada única, no quieren el rector, no sé qué sucede con el rector. Ellos dicen, al parecer, dicen ellos, que es muy autoritario, que simplemente no se permite que hablen con los estudiantes. Entonces, los muchachos están diciendo que, por favor, no quieren más este rector. A propósito, por ahí nos comentaron que, al parecer, él está en provisionalidad. Entonces, no sabemos si hay concurso y él puede entrar. Pero lo que sí vimos es que los muchachos hoy están, pero bien, bien enojados los muchachos de San Vicente. Entonces, pues, ellos tienen todo su derecho. Y, señores, alguien comentó por ahí, de los mismos muchachos, que él estuvo en la Gran Colombia, que estuvo en el Narciso Cabal y como coordinador, pues, también como que no tenía muy buenas relaciones. Entonces, ¿qué sucede ahí, señor rector? Es la pregunta que se harían los muchachos. Eso es lo que dicen los muchachos. Oígase bien, no nosotros. Pero, bueno, vamos a esperar que las cosas sean soluciones, que los muchachos dicen, no quieren para nada la jornada única, para nada quieren jornada única estos muchachos. Así que, esperemos a ver qué sucedió, qué pasó, si hubo diálogo o no, entre el rector y los muchachos hoy de San Vicente, señores. Cambiemos de tema. Tampoco nada agradable. Resulta, señores, que en el día de ayer, un caballero que pasea, me imagino que pasea perros. Porque si yo ando con cuatro perros, es porque esa es la labor. Andaba con cuatro, Pilbú, señores, Pilbú, por favor, usted sabe de qué le estoy hablando. Entonces, la perrita, una perrita negra, no la mona, la negra de la fiscalía, pues, ella como que trató de seguir los animales y uno de los animales la atacó. Pero la atacó feísimo, señores, feísimo, feísimo. El animalito tiene como 12 puntos, está, pues, en recuperación. Pero lo triste de esto es que, ¿cómo va a andar este señor con cuatro animales de esta raza sin bozal? Que era lo que le gritábamos, porque le gritábamos, porque yo también estaba ahí, le gritaba a la gente a este caballero. Oiga, y aquí entre nos, lo más descarado. Hoy fueron a decirme que precisamente andaba por otro sitio de la ciudad con los mismos perritos y igualmente sin bozal. Eso sí ya es como la tapa. Creemos que hay que ponerse a la vena de quién es este señor y, por favor, decirle, exigirle que, por favor, saque los animalitos con bozal, porque al fin y al cabo ellos son animales, señores. Pero él no creo que sea tan animal. Qué pena con este señor. Cambiemos de tema. Vuelve y juega la salud. Nosotros estamos pensando, ¿qué sucede con esta salud? Claro que no es solo UGA, es el Valle, Colombia. Pero, señores, otra vez, miren, este es un cuento de nunca acabar. Resulta que se acabó Confenalco en salud. Pasaron algunos usuarios de Confenalco a Café Salud y ahora Café Salud está más emproblemada. Entonces, ya le llega a los usuarios de Café Salud que los van a pasar para la nueva EPS. Pero es que la pregunta es, por Dios, ¿hasta cuándo van a colapsar más estas EPS que están, pero remadas, por favor? Es que nos ponemos a ver una EPS que esté en mejores condiciones y no encontramos, porque es que las tienen colapsadas, mandándoles toda, toda, toda la comunidad que sale de las EPS que acaban y así no puede ser. Y para esto, auméntele que yo y hoy la perla, pues que es así me parece, que el concejal es que proponen un cabildo abierto para que con las EPS y que los registradores negaron este cabildo abierto. No sabemos por qué, pero, señores, si nosotros tenemos que pronunciarnos, porque ¿hasta cuándo vamos a tener esta salud tan mala? No hablemos del valle, hablemos de lo que nos toca a nosotros, de usted, de su mamá, de mí, de mis hijos. Por favor, ¿hasta cuándo vamos a estar en este cuento de que esta salud, en vez de mejorar, empeore? Por favor, esto sí nos parece que no es un cuento de nunca acabar y lo peor es que no tenemos, no tenemos quien nos ayude, señores, eso sí. Oiga, por último, queremos agradecerle a la Azocomunal nueva, ¿no? Hubo elección de Azocomunal, después de 12 años salió don Alberto Rodríguez, nos quedamos un poquito sorprendidos, pero entró Eber Emilio Rivas, lo conocemos, muy comunal, creo que era presidente de alguna de las juntas y ahora va a dirigir a Azocomunal. Para ellos, ojalá que les vaya muy bien que trabajen por Azocomunal. Nosotros pensamos que eso no era político, pero nos llamó mucho la atención que vimos el domingo dos concejales con sus cuadrillas. Eso tiene que ver con política, o yo no sé cómo en la vida, todo en la vida se maneja con política. Pero bueno, en fin, felicitaciones a la nueva junta de Azocomunal. Y agradecerles, oiga, que fue el día del periodista el día de ayer, según pues la nueva ley, el 4 de agosto el día del periodista, claro que lo único que supimos de los periodistas, señores, la tarjeta de Azocomunal y la golpiza que le pegaron al periodista y al camarógrafo en Bogotá, fue lo único que vimos en el día del periodista, de resto no supimos nada, pero nosotros como siempre, para nosotros el día del periodista sigue siendo el 7 de febrero sin lugar a dudas, señores. Yo me despido recordándoles el correo, bugavision.com, escríbanos, y aquí tendrá cabida. Chao, chao.